Super Clean, fanáticos de la limpieza. Estoy solicitando que se incluya un punto para tratar. Se rectificó, asisto la del martes. En ese martes está todo este mismo pedido y el pedido de que se me entregue a mí como directora, ya ni siquiera para trasladársela a usted, a mí como directora toda esa información. El mail formal no lo tengo, esa información nunca llegó, el acta de esa comisión todavía no la han podido redactarse, ¿ve? Y la acta de ayer, en la que efectivamente se trata otra vez este tema y la respuesta que se iba a dar en función de eso. Obviamente no acordé con la respuesta que se estaba dando, porque no me representaba, y lo dije, la abogada del EMPROTUR, que hoy está en representación de Natacha Vázquez, no representaba todo el directorio, sino patrocinaba directamente a Gastón Burlán, y que yo no estoy de acuerdo con esa respuesta, no voy a acompañar esa respuesta. Posterior a eso se tomaron mis consideraciones y se contestó lo que se tenía que contestar, que era, esto era lo que estaba autorizado, todo lo demás, índole personal de la persona que transita, que realizó la acción. Pero ese es el panorama en un ámbito complejo, donde no creo, o por lo menos lo digo potencial, por lo menos no percibo, que consideren que este tema es tan grave como... ¿No es que eso ya está condenado al fracaso? Como alguna vez vino un secretario acá a imponernos la discusión sobre la competencia de los fracasos. Yo creo que tenemos una posibilidad para salir adelante, y la posibilidad para salir adelante es ir corrigiendo los errores. Si alguien cometió un error, tenemos que hacer algo con eso. Y si el EMPROTUR quiere sobrevivir a la enorme, digamos, inconveniencia y el enorme descrédito, que si no hagamos una encuesta o convoquemos una consulta popular a ver cuántos comerciantes quieren seguir pagándole el EMPROTUR y cuántos barilochenses quieren seguir sosteniendo esa agencia de viajes oficiales para comer canapé, como para mí hay que decirles, porque la verdad que después que le pusieron el mote a los gordos de la CGT, todos entendimos de qué se trataba. Y la verdad que el mote es de comer canapé. Entonces, si ellos quieren resolver esa situación, porque me parece que el objetivo es sabio y que podemos reformular, lo que tienen que hacer es accionarse. Entonces, resolver, bueno, listo. No más preguntas. Bueno, empecemos por lo sano. Empecemos por que se vaya a burlón. Que el intendente le pida la renuncia al secretario de Turismo y que vaya otra representación. No podemos seguir sosteniendo a un funcionario que nos acaba de engañar y utilizar fondos públicos para gastos personales. No lo podemos seguir permitiendo. Entonces yo vuelvo, porque creo que hay pedido de palabra con esto, que tengamos una expresión política y uniforme una vez y que cuidemos la representación del pueblo de San Carlos de Bariloche. Acaba el secretario de Turismo de decir que se compró un traje y zapato con la plata del pueblo de Bariloche. Se tiene que ir. Y es gravísimo lo que usted acaba de manifestar, Presidenta. La verdad que yo valoro lo que usted ha hecho de transmitirnos a nosotros de que ha puesto el tema en la mesa de debate del EPROTUR y que no tuvo respuestas al requerimiento que usted ha solicitado. Eso quiere decir que hay una protección corporativa desde el empresariado y las cámaras hacia este tipo de conducta. Más allá de esto, también quería dejar en claro que cuando se trataron los últimos dos presupuestos de nuestro bloque, hemos sido críticos con el EPROTUR. La verdad que hay muchos cuestionamientos con respecto a las contrataciones directas, gastos reservados, muchísimo malestar en los vecinos con respecto a esto. Y bueno, ahora esta situación que es la gota que es como el vaso y que encima el propio actor involucrado lo ha reconocido. La verdad que quiero coincidir en esto también con los concejales preopinantes. Debería dar un paso al costado. Se deberían seguir las vías administrativas que corresponden. Pero por la gravedad de la situación, no puede estar ocupando ese lugar. Y debería también poner toda la información a disposición para que se pueda llevar adelante la investigación. Porque acá entran muchas cosas. Ahora, muchas de las cuestiones que se venían sospechando, hoy vuelven de nuevo a tener vigencia. Es triste que esto no nos esté pasando y que no se tome la determinación de decir, bueno, me equivoqué. Primero reconocer el hecho. Me equivoqué, doy un paso al costado para que se pueda llevar adelante la investigación y que se tomen las medidas que se tengan que tomar.